BBVA lanza Aprendemos Juntos, un proyecto de educación para una vida mejor. Un proyecto para crear oportunidades que ofrece vídeos con expertos en educación y herramientas prácticas y gratuitas para que los niños aprendan capacidades como hablar en público e inteligencia emocional, entre otras. Descúbrelo todos los martes y jueves en elpaís.com y en BBVAaprendemosjuntos.com.